Es un silencio de la historia, de mi división, de las naciones, luchando el mundo, luchando el mundo, luchando el amor. Toda edad, a ella hoy, a la vigente, podemos ir, la lucha son, y las naciones, puedes buscar, luchará el camino, de tener, tener, tener nuestro destino. Puedes buscar, luchará el camino, de tener, tener nuestro destino. Yo me fui, el miro, 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 el miro. Yo me fui, a los cristales, a la minero.